Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, dijo que a través del viceministro de Agricultura, Isidro Rivera, se conoció sobre el crecimiento del 3.5% de carnes porcinas. También destacó el crecimiento de la producción de carne de pollo, bovino y la producción de huevos de granja. Aquí me informaba el compañero Isidro Rivera que vamos muy bien en la producción nacional de carne porcina. Por ejemplo, crecimiento de casi 3.5% en comparación al año pasado en la carne de cerdo y la carne de pollo, también 2.9%, casi 3% superior a la producción del año pasado, mismo periodo. Crecimiento también de casi el 7%, 6.9% en la producción de huevos de granja, con 7.2 millones de cajillas producidas en el mes de abril y carne, carne bovina, al mes de abril, 113 millones de libras, mostrando comportamiento similar al del año pasado. Según una reciente entrevista brindada por Rivera, enero y febrero fueron meses claves de crecimiento para la producción de carne nacional, ya que el 80% ya se está exportando, lo que representó en ese momento a 115 millones de dólares. Tenemos un consumo como de un 20% de la producción nacional y se exporta un 80% de la producción nacional. Esto ya está generando al país 115 millones de dólares. Esto es un sacrificio de 135 mil cabezas en los dos meses. Estos son los meses, por decirlo, los más bajos en consumo nacional, sin embargo ya muestra un crecimiento de 1%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.